Planteamientos de la situación y establecimientos de objetivos Hola, bienvenidos. En este espacio vamos a hablar acerca del planteamiento de situaciones o problemas y del establecimiento de objetivos. Iniciaremos con la identificación de situaciones o problemas. Esta etapa consiste en comprender la condición del momento y visualizar la condición deseada, es decir, encontrar el problema y reconocer que se debe tomar una decisión para llegar a la solución de éste. El problema puede ser actual, porque existe una brecha entre la condición presente real y la deseada, o potencial, porque se estima que dicha brecha existirá en el futuro. Para ello se hace necesario estudiar el problema. Y para ello podemos buscar información, recoger datos e indicadores del problema, comparar con situaciones similares en otras instituciones, universidades y departamentos, organizar toda la información recolectada, analizar la información, sintetizarla, redactar un informe sintético. Para estudiar el problema será imprescindible interrogarse sobre la forma en que éste se manifiesta, cómo se detecta, cómo se cuantifica o se registra. Esta es una etapa en que se recoge información, se buscan datos y se organizan encuestas, porcentajes, tasas, histogramas, que son herramientas, entre otras, al servicio de este momento. Ahora hay que valorar el problema. Para esta fase debemos saber qué se quiere saber, cuál es la meta. Es decir, se deben definir nuestros objetivos y ver si son coherentes con los de la organización. Formulación breve de cuál sería la situación ideal después de la intervención. Definir la situación deseada o meta proporciona un enfoque y dirección a todas las estrategias y acciones de intervención. Entre las técnicas que se pueden utilizar para detectar problemas tenemos, primero, cuadro para delimitación del problema. Tiene en cuenta elementos como naturaleza, localización, magnitud, segmentación, permanencia o historia. Desde allí hay que preguntar dónde existe el problema, dónde no existe el problema. Segundo, análisis DAFO. Se trata de hacer una valoración en grupo acerca de actividades, áreas, asuntos, personas, entre otros, sobre su presente y sobre su futuro, tanto en lo positivo como en lo negativo. Tercero, reunión de discusión. Es uno de los métodos más fructíferos de descubrir oportunidades, compartir ideas e iniciar proyectos. Requiere de un buen nivel de confianza entre los asistentes y una preparación semiestructurada. Ya que se tiene estructurado, el problema se pasa a delimitarlo de forma tal de poder reconocer dónde se inicia, dónde ocurre, cómo ocurre y a quiénes afecta. Los pasos para analizar el problema. Primero, valorar la importancia. Segundo, definir límites. Tercero, conocer causas y consecuencias. Algunas técnicas que se pueden utilizar para este proceso son clasificación de problemas ERIM. La lista de 20 causas. Mapas mentales. El siguiente paso es la búsqueda de soluciones o alternativas. Esta fase es eminentemente creativa. El equipo se aboca en este momento a proponer soluciones. El desafío es lograr una gran diversidad de ideas. Este es el momento en que se requiere el máximo de creatividad. En cuanto a la formulación de objetivos es preciso. Se definen como un fin deseado clave para la organización y para la consecuencia de las metas a largo plazo de la empresa como visión. Su cumplimiento es un elemento de máxima prioridad para llevar a cabo la estrategia de la organización. Martínez y Mila. En muchas organizaciones, los objetivos organizacionales son establecidos formalmente por votación de sus accionistas. En otras, por votación de los miembros de la dirección. En alineación con sus consejos de administración o por un pequeño número de directivos. Y en otras, por el individuo que posee o dirige toda la organización. La organización alcanza la eficiencia en la medida que logra sus objetivos. Ahora bien, para el proceso de definición de objetivos hay que considerar sus características, ya que estos son guías para legitimar la existencia de la organización. Guías para tomar decisiones. Guías para dar consistencia a la organización. Guías para hacer que la organización sea eficiente. Guías para evaluar el desempeño. Guías para mantener la racionalidad. En cuanto a sus requisitos fundamentales, tenemos que deben ser específicos y mensurables. Deben cubrir todas las áreas de resultados de la organización. Deben ser desafiantes pero realistas. Deben ser definidos para un periodo determinado. Deben estar ligados a recompensas. Deben ser perceptiblemente relevantes. Deben ser comunicados de manera correcta. Su categorización con base a su amplitud de tiempo para que se realicen son estratégicos. Son objetivos de largo plazo, con un horizonte de tiempo de 5 a 10 años, dependiendo de la naturaleza de la organización y de los resultados que se pretende alcanzar. Tácticos. Son los objetivos de mediano plazo, que suelen coincidir con el ejercicio fiscal o anual de la organización y cubren por lo general cada una de las áreas en relación con sus diferentes funciones. Y operacionales. Son los objetivos específicos y de corto plazo. Los objetivos organizacionales tienen varias funciones. Primero, sirven de patrones que utilizan los grupos de interés de la organización para evaluar su éxito, eficiencia y rendimiento en relación con los objetivos trazados. Segundo, sirven de unidad de medida que usan los grupos de interés para medir y comparar la productividad y el éxito de la organización, ya sea en el tiempo o en relación con los competidores. Tercero, empleados como aglutinantes de esfuerzos, es decir, como elementos de convergencia de actividades y de direccionamiento de esfuerzos para que los distintos grupos de interés se puedan integrar de forma coordinada.